Hoy chicos es oficialmente el último vídeo de Modern Warfare 3, ya a partir de ahora cuando haya vídeo de Modern Warfare 3 será Así es en Modern Warfare 3 en 2025, pero hoy finaliza Modern Warfare 3 de forma oficial porque además la gente de Sledgehammer Games así ha confirmado la última actualización de la historia de Modern Warfare 3, así lo ponía, lee la actualización de Modern Warfare 3 de hoy junto con las notas del parche para la lista de reproducción de forma definitiva, de formas permanentes que van a estar ya disponibles en el juego es decir que esto es el último parche de la historia de Modern Warfare 3, aquí justo podemos verlo en el tweet de Call of Duty Updates en la actualización del día de ayer que salió pues justo por la noche, en lo que han hecho pues ha sido poner esta lista de reproducción que ahora vamos a ir viendo en Modern Warfare 3 listas permanentes, es decir que ya esto no se va a tocar de por vida en la que está pues fosos mapas pequeños, cargamento, en lo de party modes, el modo de get higher que lo van a dejar de forma permanente para poder sacar ese camuflaje en el momento en el que quieras, que se podrá utilizar también en el warzone y además lo que han hecho ha sido nerfear por fin las escopetas duales ya sabéis que las reclimer duales con ese kit de conversión estaba bastante roto, lo vamos a probar ahora a ver si es verdad que está bastante nerfeado le han pegado un buen nerf a la escopeta y también a la .50G en Modern Warfare 2 le han incrementado el daño mínimo bueno aquí hay otra corrección de errores y demás pero vamos a ir realmente a ver la última gran actualización de Modern Warfare 3 que ahora está guapísimo porque en el Call of Duty HQ te metes en el Call of Duty, al menos en PC, te abre este juego, le das a jugar a Modern Warfare 3 y aquí pues se te cierra el juego para abrirte el Modern Warfare 3, es una optimización increíble tío, o sea tienes que abrir un juego para cerrarlo para abrir otro me encanta, la verdad es que es apasionante esta no la, esta no la, eso no la he visto ni eh, eso la verdad que no la vi venir mientras que carga el juego, oye habéis visto que tremendo camisetón tío, le doy una colaboración que ha hecho una marca que se llama Dolinoir que me han enviado ahí un paquetillo para enseñarlo en Instagram y me han mandado una cantidad de merchandising del Black O6 increíble y está guapísima, esta de la Raygan está increíble y por detrás pone, no se va a ver, pero por detrás pone piu, piu, piu y está guapísima, espectacular, que por cierto esto mismo hay que hacer, si quieres acabar jugando al Warzone tienes que hacer esto abrir el Call of Duty HQ, darle al Warzone, se te cierra y se te vuelve a abrir en el Modern Warfare 3 porque el Warzone solo está pues metido en el Modern Warfare 3, que también hay información acerca de cuando va a salir la temporada 1 lo subiremos luego en el segundo vídeo del día de hoy por ser también información acerca pues de algo más de Black O6 a pesar de que yo ya creo que todos los vlogs que tenían que salir pues ya han acabado saliendo y así se va a quedar el juego ya para siempre, ya esto es el fin de Modern Warfare 3, pero como sé que todavía me queda por ahí un código del Black Cell que no lo he dado pues en este vídeo va a haber un código de Black Cell, así que atento para esta temporada que ya queda poco pero por si alguien lo quiere, yo que sé, yo para qué coño lo quiero pero es que además el otro día hubo un chico que me puso lo siguiente que es que es el mejor sniper del multijugador, es solo un pequeño adelanto de lo que se pueda hacer y me puso aquí distintos clips jugando con el sniper por el sonido creo que puede ser el sap creo que puede ser porque también le metieron un buff secreto tanto al SPR como al sap que lo vamos a ir a probar pues justo ahora para testear la última gran actualización de Modern Warfare 3 así que desde aquí le mando un saludito al compañero Alberto González gracias por enseñarme tus pequeñas jugadas con el spiner no me habrá puesto de casualidad la clase en el vídeo, ¿no? creo que no, creo que no me ha puesto de casualidad clase lo típico que te ponen al final del vídeo la clase de para que tú seas más con lo que vas a jugar además ni carga, bueno este era, este era el sap porque llevaba esta skin, la skin de chamuco me iba a poner la misma skin que mi colega y encima probamos el orión mejorado ¿no? increíble, ¿estamos jugando al Modern Warfare 3 o estamos jugando al Modern Warfare 2? increíble vamos a testear lo primero de todo las escopetas duales las reclimer duales a ver si es cierto que le han pegado un buen nerfeo tío, que gran año ha sido este de Modern Warfare 3 lo que me ha gustado, lo que me he divertido de verdad muchas gracias a todas las... ay, por cierto, ¿han bajado la cadencia? no, la cadencia no la han bajado ¿habrán tenido que bajar el rango? o... sí, yo creo que tiene que ser el rango de daño diría yo a pesar de que creo que esto sigue estando pues bastante fuerte no un poquito nerfeado, pero tampoco nada del otro mundo creo sinceramente que el año de Modern Warfare 3, tío ha sido un año espectacular de contenido de un montonazo de actualizaciones de eventos, de camuflaje gratis que hemos estado teniendo, de verdad en el último día estaba diciendo que iba a hacer un vídeo puntuando Modern Warfare 3 ese vídeo es este, tío este Call of Duty este año le tenemos que dar mínimo un 8 fíjate que para ser un DLC no esperábamos que iba a ser gran cosa pero el juego ha sido la hostia, tío hemos tenido una cantidad de contenido al menos en el apartado multijugador que flipas yo sé que mucha gente pues no juega al multi que pues le da un poquito igual pero yo que he estado pues grindeando ahí prácticamente todos los eventos todos los camuflajes absolutamente todo lo que iba saliendo para mí ha sido un año espectacular, tío de contenido los kits de conversión que la verdad es que me da bastante penilla que no vaya a haber kits de conversión en el Black O6 porque era también algo que le daba bastante bueno, variabilidad, ¿no? al juego y bastante tú ya sabías que los miércoles ibas a tener algo nuevo en el jueguito y eso molaba un montonazo mátalo, compañero mátalo, compañero mátalo, compañero buena, compañero hacemos así, que buena, que buena que buena, que buena como vamos a despedir el Modern Warfare 3 por todo lo alto con las escopetas duales que están nerfedísimas bueno, ha sido a gusto buen nerfeo que le han metido a las escopetas duales el nerfeo es que no existe el nerfeo es que no hay nerfeo y tío, yo creo que fíjate lo que te voy a decir, eh creo que dentro de de un tiempo soñaremos con Modern Warfare 3 como un gran Call of Duty, ¿sabes? como que ahora mismo no le hemos dado la importancia que requiera este juego pero dentro de un tiempo diremos ostia, miraremos atrás y diremos tío, que gran Call of Duty que era el Modern Warfare 3 la cantidad de contenido que que tuvimos la cantidad de cosas que podíamos estar jugando continuadamente la cantidad de no sé de de challenges de desafíos de cosas que podías acabar haciendo en el juego era realmente maravilloso o sea, este juego ha sido ha sido una pasada nos hemos ciclado el UAV es que hay muchos aquí dentro ¿y este qué? no me jodas tío no me jodas no sé la racha que llevaba justo me he metido a pusear a esos y me han spawneado en la cara no me jodas que rabia llevamos buena racha ¿te imaginas que en el último vídeo de Modern Warfare 3 me hubiese sacado una nuclear? habría sido increíble tío, no sé si llevamos racha de 20 o algo así la verdad es que me he quedado cerquita cerquita que estábamos rotando bueno, ciclando mejor dicho incluso los Vsats ¿eh? pero ¿saben lo que me gusta por ejemplo de lo que va a tener Blanco 6? que al menos los camuflajes de maestría van a ser un poco más sencillos de desbloquear ¿no? que simplemente son hechos luego tendremos distintos desafíos para poder hacer pues otros challenges para poder desbloquear el resto de camuflajes pero no sé me mola ese aspecto de que Blanco 6 vaya a ser un poquito más sencillo eso no quita de que tío, yo voy a extrañar los kits de conversión voy a extrañar los miércoles de no es por exagerar chicos pero me atrevería a decir que la verdad es que desde aquí fíjate que al principio del juego yo no daba ni un euro por el Modern Warfare 3 y me atrevería a decir que este juego ha sido de los mejores juegos de los mejores Call of Duty de los últimos años o sea, así tal cual es que ha sido ha sido espectacular sobre todo si te gusta jugar al multijugador este juego ha sido la picha contenido que es que ha sido increíble la verdad es que el nerfeo de escopetas duales pues bueno creo que ha sido un poco un poco troleada ¿no? me da a mi para para pensar y es que no podemos negar que este juego para haber sido un DLC la verdad es que eso lo han currado bastante la gente de Sledgehammer Games a ver obviamente podría haber tenido cosas mucho mejor podría haber tenido el skill base matchmaking mucho más flojo obviamente hay cositas que lo podrían haber hecho un juego distinto pero referente a contenido y referente a la cantidad de cosas que hemos podido desbloquear y que hemos podido hacer en este juego de verdad lo digo que es que a mi me ha encantado el año de Modern Warfare 3 y solo espero que al menos Black Ops 6 tenga como mínimo que me lo iguales esto como mínimo es lo único que te pido 61 kills en baja confirmada la escopeta la han nerfeado pero como si no lo hubiesen nerfeado porque esto mata exactamente igual ¿os acordáis hace unos meses cuando veíamos aquí lo del evento de Woods que ponía 124 días para completar y ahora solamente quedan 3 días 3 días de evento para poder llegar por fin ya al lanzamiento del Black Ops 6 que probablemente ya se pueda jugar el jueves os aviso que el jueves probablemente ya se pueda jugar lo veremos aquí en el canal vamos a ver ahora el Zap la clase que me había dicho mi compañero a ver si realmente esto mola para poder jugar y pegarse unos cuantos kikescopes ya me jodería el último día que estamos jugando al Modern Warfare 3 probablemente en muchos meses y estamos jugando en cargamento y encima con un arma y bueno y de hecho descargamento del Modern Warfare 2 o sea esto podía ser perfectamente un vídeo del Modern Warfare 2 porque estamos jugando un mapa del Modern Warfare 2 con un arma del Modern Warfare 2 pero este arma también que la habían mejorado que le habían pegado un buff secreto al Zap cuidadito eh que también pega una buena hostia del Zap que de hecho creo que también teníamos la maestría completada y veremos a ver que acaba haciendo la gente de Sledgehammer Games porque ya hablamos también en el canal acerca del Call of Duty 2025 que se ha filtrado que puede ser pues una especie de Black Ops 2 remasterizado que tendría que estar haciendo también la gente de Sledgehammer Games para el año que viene vamos a ver el de este año el Modern Warfare 3 pudieron salvarlo lo pudieron hacer bien quizás el Call of Duty 2025 también se trata de lo que viene siendo de una expansión digamos de este juego ¿no? porque al final Modern Warfare 3 fue como una especie de DLC quién sabe si lo de que acaben metiendo el Black Ops 2 remasterizado es como una expansión como un DLC como lo que pasó con Modern Warfare 3 pero referente a Black Ops 6 tendremos que ir viéndolo porque al menos este año la gente de Sledgehammer Games yo creo que lo han hecho muy bien escuchando a la comunidad metiendo modos chulos metiendo un montonazo de eventos de colaboraciones yo la verdad es que este año os lo digo en serio me ha gustado mucho el año de Modern Warfare 3 o sea tal cual o sea así le doy un 8 así que hemos tenido una barbaridad de cosas espérate que me voy a sacar aquí una jugadita y eso que yo siempre he sido bastante hater de la gente de Sledgehammer Games porque no sé tío después de del Vanguard y después de del World War 2 que han sido jugados de la segunda guerra mundial yo la verdad es que estaba ya bastante harto de la gente de Sledgehammer Games pero tío al menos son los que traen cosas distintas a la mesa ¿sabes? son la gente que que más cojones tiene de innovar y de hacer cosillas distintas y créeme que yo eso lo agradezco pero lo voy a echar de menos voy a echar de menos cargamento voy a echar de menos el tener que desbloquear kit de conversión voy a echar de menos los zombies que a pesar de que bueno la última etapa no han tenido prácticamente contenido al menos durante los cinco primeros meses y que pudimos jugar bastante y desbloquear bastante easter egg bastantes skins bastantes pues actualizaciones ah pues si va bien el sub eh si que va bien esto si me tirase jugando aquí tres horas me saco veinte mil clips jugando con esto ¿qué haces imbécil? ¿no hemos sacado la killcam? ¿nos hemos sacado la killcam de la última partida del año real de Modern Warfare 3? ha sido así nos hemos sacado la killcam y encima ganamos la partida ahí está Shaquille Oatmeal espectacular pues chicos hasta aquí oficialmente el año de Modern Warfare 3 dejad en los comentarios una F porque este año ha sido increíble gracias a todos los que me habéis apoyado gracias a todos los que habéis estado pues apoyando los vídeos del multijugador que al final creo que en la comunidad hispanohablante hace falta más multijugador cosa que nadie sube multijugador así que gracias a los que disfrutáis los vídeos conmigo gracias a los que habéis estado durante este año Modern Warfare 3 estaremos a tope con Black Ops 6 hasta aquí la última gran actualización de Modern Warfare 3 y ponemos fin a este gran juego que de rata final se va a llevar un 8 porque lo de este año ha sido espectacular a mí me ha encantado ojalá con Black Ops 6 mínimo igual es lo de este año en clase te dejaré en el warzone pa' ganar tienes que jugarlo bien